Yo estuve embarazada y se acostó con mi prima. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Vanessa López se descompensa y rompe en llanto tras discutir con Tomate Barraza. La modelo Vanessa López rompió en llanto durante la discusión con Tomate Barraza y se descompensó en un momento durante la entrevista con el programa Amor y Fuego. Vanessa López salió de las cámaras y la reportera del programa solo atinó a decir que se había descompensado. Veamos a continuación lo que sucedió con Vanessa López. Estamos en vivo. Te hablamos, te hablamos. Pálmate. Algo último con que quiero cerrar el final. No. Vanessa nos encabierto. Vanessa nos oye. Se supo por qué pasaron todas las cosas y ya. De verdad, porque a mí se me afecta porque veo a mi hija y yo me muero de pena por ella. Porque yo a mi hija la adoro. Sí, pero ya con todo esto ya para mí Carlos ya está muerto por completo. Está totalmente muerto. Para los que no saben el por qué se descompensó, se descompensó ya que después de una fuerte discusión, cuando Vanessa López le increpó a Tomate Barraza, que Tomate Barraza mantenía una relación con su prima durante su embarazo. Por si acaso, cuando yo estuve embarazada y se acostó con mi prima. Lo que nunca van a poder divorciarse. Con cualquier mujer, con cualquier mujer, pero embarazada, que yo enterarme de eso y que se siga acostando con la prima y esas cosas. Ya, pero... ¿Y ustedes qué opinan de esta fuerte discusión entre Tomate Barraza y Vanessa López? ¿En qué acabará? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.